Hola, hola y decimos otro día, comemos esto, tomamos esto, y nos ponemos a recoger los cafés listo, ahora sí, he crecido a mi hija, ahora sí, ahora sí, acá necesito ver todas estas cositas, y hoy toca pescar. Ahí es otro agua, iré a dejarles las cositas, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y ahora les dejo salir, a ver si salgan. Ahí esto tengo que acerclar más abajo. Esto los llevaría hasta acá, más o menos. Seguiré a hacerlos a todas las vallas. Estos tres, cuatro, cuatro son suficientes. Vamos a hacer esto. A ver, pondría uno acá. Así yo creo. Lo malo es que no va a tener de aquí salida. Esto tenía que ser la puerta, entonces. Eso. Así. Ahí. No se destruye, no sé, no se recupera por si acaso. Ahí. Bien. A ver si ahora sacamos. Y también pondría una puerta, entonces. A ver. A ver. A ver a cuántos de los peces llegamos a pescar. Vamos a abrir a los pollitos ahora. Los he recogido ayer, así que. Listo. Vamos a sacar. Todo bien. Listo. Pueden salir. Ahora. Vamos al invernadero. Luego voy a fijarme. A ver. ¿位 él esta? ¿La isla? A ver si ha salido hoy. ¿Hm? ¿Damiáel? ¿No? ¿Quién? ¿Hm? ¿Damiáel? ¿Lóis? Vamos a ver la sangre. El albórico. ¿Qué? ¿Una cereza? Vamos a usar otra isla. no necesito mucho muy bien esto un poco por favor dame mi vértebra por fin por fin me sale la vértebra ahora sí podemos estar completando lo del profesor así que vamos a eso así que me ha costado sacar eso qué bien que haya venido y ahora que necesito vamos a completar el profesor ahora sí puedo volver expansivo mi asadiridio igual que mi heredera pero necesito esquirlas prismáticas por fin me ha salido esa vértebra yo tenía que pescar pero completemos de una vez esto ahora sí este es uno de los espécimenes más originales que he visto gracias a ver ahora qué pasa ya está completo ya está completo así me enseña a fabricar la incubadora de avestruz al completar todo esto del profesor caracol ahora sí puedo poner el huevito que tengo de avestruz en el establo de lujo y ahí se va los que se hacen casi simplemente pon la incubadora en un granero un huevo de avestruz dentro y espera aunque hacerte con un huevo de avestruz es otra historia eso te lo dejo a ti si más bien lo he guardado no lo he vendido porque tendría que ir a farm si es que lo hubiese vendido en el volcán porque en el volcán salen unos cofres el huevo de avestruz y mis nueces creo que se ha colgado vamos a pasar creo que se ha colgado creo que no me da otros aquí están me ha hecho asustar me partí del brote de mango creo que es por completar lo de la serpiente y por completar toda la colección en sí nos da la incubadora y la receta no creo que solo nos da la receta no nos da ningún incubador pero tengo el material así que puedo puedo ir a hacer ahora mismo donde esta que necesito ahora que cositas puedo llevar de acá eso nos aprovecharé donde lo llevo lo dejaré allí que arriba que tengo lo llevo también tengo que vender 5 de cada uno no me estoy acordando esto ya voy a completar igual esto tengo que hacer esto iba a dar falta pero ya vamos a hacer eso y ahora sí voy a hacer todas esas cositas acá y ahora sí las huevas aquí acá frutas, frutas, frutas frutas, frutas vamos de la siguiente forma espero que esté en su en su lugar vamos un rato espero que esté aquí aunque es miércoles creo que los jueves va a apropiar el lobby pero... aquí y compramos digamos vamos vamos hasta el final compramos esto y luego volvemos otra vez volvemos a comprar hasta tener todas ahora versamos comprar y vemos si no hay nada más no hay nada más así que ya no hay más 60 de la robin este catálogo ya lo tengo es que no está haciendo nada solo construirá de una vez su casa de la pan donde está que de repente también necesitan vamos a comprar de una vez vamos a comprar de una vez listo ya no tengo que hacer nada más acá lo vamos a fabricar y a pescar de una vez a los a los que necesito aquí es el primero aquí es donde pescamos a la leyenda 2 Vamos no lo poteo vamos a ver ahora creo que es este creo que es este Vaya No he comido mi comida, porque no he comido mi comida. ¿Dónde está? ¿Está bien? Comerlo cada vez, la comidita. ¿Cuánto tiempo? A dieciséis se descargó, entonces está bien eso. Necesito atraparlos y así. Lo bueno que creo que se aplica cada rato. Si es así, no seas así. No sé. Voy por aquí. Necesito. No sé. Necesito un poco. Necesito un poco. Necesito un poco. Vamos a ir. Vamos a ir. Es picante. Vamos. Necesito un poco. Necesito. Necesito un poco. Necesito un poco. Después de poner el aire parejo y también los cebos, cambiarle de cebo. Tampoco. A menos este tengo que capturar, es el más difícil. Ay, ay, ay. Tampoco. Tampoco. Ya puedes. Tampoco, creo. Tampoco. Tampoco. Es en serio Mira Vamos ¿Va en serio? Por fin No tengo más tanto desgraciado No puede ser No puede ser que hijo de Oye que desgraciado pescado en serio Vamos No necesitas necesitas Al menos tengo buen tiempo de Del descargo A seguir intentando pues Vamos Pica pica Al menos saldría cada rato que lo están viendo que no sale de ese mundo Hay ratos en los que pica y ratos en los que no Así que Lo peor es que me está saliendo saldrá a ver de cada rato Vamos Tampoco ¿Cuándo mañana tengo que poner el vino? No voy a tener tiempo Creo que mañana es el último día A ver Dos días Si mañana es el último día Si mañana es el último día Ay Tiene una banda que sale esa misión Nada Nada Pero lo bueno que hemos sacado hoy La vértebra Estamos más cerca a la perfección ahora Eso nos faltaría Eso nos faltaría enviar el huevo Nos faltarían También Crear algunas recetas Que ya hemos comprado ahora Esos tres Creo que son dos 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 Para que proporcionan luz Y Los demás son Bueno El incubador de avestrus ¿No? El incubador de avestrus Esos tres tengo que fabricar Para que se me marque todos los objetos fabricados Y luego ¿De qué soltaría? ¿Y cuándo me faltaría luego? Voy a botar todas esas cosas Ya me estoy cansando Nada Es como la misión todavía pica a cada zap Pero Eso es lo malo parecer De esta misión La contra de esta misión sería que no pican muy seguido Vamos a cocinar el escargot Buen tiempo ¿No? Caracol viejo Falso Inclusive tengo toda esa materia Caracol viejos Y bueno esto sería lo último Luego me voy a crear el incubador Ahora Ya me voy a ver ¿Dónde está? Luego estaríamos cumpliendo esa misión Porque mañana No vamos a tener que morbo Para nada de eso Esto lo vendo A ver A ver ¿Qué me falta crear ahora? Este blasero de marmo El de calavera Vamos a ver Deja de las mensajes Deja de las cosas por aquí Deja de las cosas por aquí Dejales por ahí Deja de las cosas por ahí No quiero ser Café Café otros peces me están cubriendo despacio vamos a dar los caracolitos y nos vamos a hacer 10 veces de comida eso necesito para el Scarbot que me necesito ahora que me necesito a crear la incubadora una vez necesito carbón voy a crear todo una vez mármol, agua, marina, piedra mármol, agua, marina, piedra es igual necesito esencia solar donde está, que más necesito mármol, agua, marina aquí tengo mármol más bien lo he guardado creamos uno de esto creamos uno de esto y para el la incubadora necesito esto vamos a hacer madera troca madera noble yo tengo fragmentos de hueso y ya se nos ha habilitado el logro maestro artesano ahora voy a dejar esto y donde está el huelito de avestruz que tenía donde lo guardado aquí está lo tengo que incubar me va a cerrar una avestruz lo ponemos aquí venimos hasta acá ahí y agarramos el huelito y lo ponemos y ahora está ya me la guardo todas estas cositas en su lugar ya me la guardo todas estas cositas en su lugar y ya ya ahora me voy a dormir es que hemos visto que día era creo miércoles 3 de primavera gracias por ver el vídeo no olvides seguirme en facebook suscríbete a mi canal de youtube apóyame con un like comparte el vídeo y conmigo será hasta el siguiente vídeo gracias